Hola, un saludo pajarero. Hoy los saludamos desde Gigante en el Huila. Estamos más o menos a unos 8 kilómetros de Gigante y estamos con Nicolás Jara en una reserva agroturística y cafetera en Gigante que nos va a contar un poquito qué podemos encontrar aquí en el Carriquí y el Barranquero, donde nos han abierto las puertas para Big Gear Colombia y también donde estamos inmensamente agradecidos porque nos han atendido como reyes. Cuéntanos en qué consisten todos estos cafetales que nos rodean, además que nos tomamos un café delicioso y qué le podemos ofrecer a las personas que estén interesadas en venir. Claro, Niki, pues también un saludo pajarero para todos. Pues muy agradecidos y muy contentos de que nos vinieron a visitar y hacemos parte del recorrido de Big Gear Colombia. Aquí en la reserva, el Carriquí y el Barranquero, pues tenemos el tema del café y el tema del cuidado del medio ambiente. Estamos muy comprometidos en tener una caficultura sostenible, respetando las aves, creándole un medio para que ellas puedan vivir acá, se alimenten. También les estamos dando de comer, les damos bananitos, estamos cuidando muy comprometidos con nuestro alrededor y la vecindad para cuidar las aves y dentro de nuestro proyecto también tenemos una zona de reserva que costa más o menos de una hectárea y tiene un sendero por dentro de Quebradas, el cual recorrimos y ahí también podemos encontrar otras especies de aquí de la zona andina. Entonces, pues acá tenemos para hospedar un grupo, tenemos una cabaña para hospedar personas, también hay para hacer camping, tenemos servicio de carpa también, de guianza y pues también para degustar con nosotros un delicioso café. Pues nosotros hicimos el sendero, nos quedamos también en la cabaña, desgustamos un delicioso café y contarles que ha sido una experiencia muy bonita, un sendero, como le dije yo, lleno de tranquilidad, en donde uno puede observar aves, también ver muchos manantiales y diferentes clases de flores y bichos que encontramos en el camino. Así que de verdad, muchísimas gracias de nuevo y compártenos algún número de celular si las personas quieren contactarse para poder venir hasta acá. Claro que sí, a todos los que están viendo el video, bienvenidos acá al Carriquí del Barranquero, los que quieran venir acá, con mucho gusto los atendemos, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, arroba el Carriquí del Barranquero o a través de un teléfono que es el 318-306-6616, con mucho gusto los atenderemos y aquí estamos para servirles y brindarles una muy buena experiencia en medio de este entorno tan tranquilo. Muchísimas gracias, ya saben, el Carriquí y el Barranquero, desde Gigante Huila, nos despedimos con un súper saludo pajarero.